Música Que revuelgas el agua si te la vas a tragar No me gustan los payasos por donde quieras se van Mejor amarra cortito no se te vaya a enredar Si vas a hablar de la gente fíjate bien con quien lo haces Ten cuidado con lo que hablas ya ves que todo se sabe No porque otros te den alas sientas que los tienes grande Sabes bien en donde vivo no me andes sacando vueltas Mejor hablame de frente no andes quedando en vergüenza Quien sabe que cualquier día se te puede caer la lengua Y estas son las rosas compa De Don Elfino Barrios Los caminos que tu pisas eso ya los recorrí No me gusta ni hablar mucho no mas te quiero decir Que tengas mucho cuidado antes te puedes morir Que revuelgas el agua si te la vas a tragar No le hace que el solte alambre hoy se te puede nublar Si te sientes muy famoso yo te lo puedo quitar Sabes bien en donde vivo no me andes sacando vueltas Mejor hablame de frente no andes quedando en vergüenza Quien sabe que cualquier día se te puede caer la lengua